Una mañana de invierno llegaste tú Con una flor en la mano que se marchitó Tú me contaste que aquel amor se marchó Y muy dentro de tu alma un dolor dejó Seca tu llanto le dije a aquella mujer Cuando a tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Y hoy la amo y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quite su amor Música Seca tu llanto le dije a aquella mujer Cuando a tomarle su amor Cuando a tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el corazón Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quite su amor Música Música